Yo, yo quiero saber que se siente tener millones y millones Si pudiera con él, compraría para mí otros dos corazones Para hacerlos mirar y llenar otra vez sus almas de ilusión Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis actuaciones De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo Dentro del desastrocio y dentro de la lucha libre Y saben, si no me da bien el bien Porque yo he ganado más aplausos que dinero El dinero, porque ustedes saben que queda dentro de la casa hogar del proyecto Aumenta Pero el cariño y el corazón de los que quieren Y seguirán creyendo en la tormenta Y eso es donde los llevo hasta la tumba de verdad Para poderles pagar que me quieran a mí Y a todas, y a todas mis actuaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!